Me acuerdo de cuando César corría a la calle Salta, porque estaba todavía en ciernes, lo que iba a hacer el holiday in express, ¿no? Sí, para ver el hormigón y todo eso. Sí, y además que era toda una nueva experiencia, porque esa modalidad prácticamente es inédita en América, ¿no? Sí, no, es un... El express. En Argentina, en el interior del país fuimos los primeros, somos los primeros, todavía no hay otro express. Y sigue siendo para nosotros un desafío importantísimo, porque es un concepto que si bien en el mundo tiene mucha pegada y... En Europa, fundamentalmente. En Europa, en Estados Unidos también, todas las cadenas, las cadenas que normalmente todo el mundo conoce y todo el mundo nombra, tienen un hotel, pero después tienen tres o cuatro marcas más que tienen que ver con holiday in express. Son conceptos que en el mundo están llegando mucho porque le ofrecen al ejecutivo los mismos estándares de seguridad, de calidad y de confort de los hoteles de alta gama, pero con tarifas mucho más acomodadas para el mercado ese. Y a todos te preguntan siempre, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En uno, por ejemplo, vos te autoabastecés, querés desayunar, tenés para hacerte el desayuno, querés comida rápida, hay... En el desayuno, básicamente, no hay tantas diferencias, porque son... Hoy por hoy, los desayunos, inclusive en los hoteles de alta gama, son siempre bufet. Sí, bufet. Y tanto en el express como el full service, el desayuno es bufet. La diferencia está, por ejemplo, la primera diferencia que se encuentra es cuando uno llega con el auto, en el full service uno llega hasta un lugar donde está el atril y ahí deja el vehículo y se olvida. En el express nosotros levantamos la barrera, hay 120 cocheras distribuidas en cuatro pisos, recién arrancamos con las habitaciones en el tercer piso, y cada uno elige dónde dejar su vehículo. Ahora, yo te digo, las habitaciones son maravillosas, porque yo he entrado para recorrerlo, y realmente, te digo, uno se encuentra con un confort impecable. No, las habitaciones, si yo muestro una habitación de una y de otra, es más, las tenemos amobladas con los mismos muebles, las mismas LCD, todo igual. Yo las conozco, los chicos que trabajan con nosotros las conocen, pero si yo los llevara a una habitación o a la otra, no sabrían distinguir cuál es cuál. Y después está el tema de alimentos y bebidas. La diferencia entre un full service y un express es que en el full service se tiene un restaurante de categoría internacional tradicional, que funciona con horarios tradicionales. En el express, a diferencia, hay un express market, que funciona a las 24 horas. Entonces, si uno llega de repente, por ejemplo, nosotros recibimos un vuelo en Rosario que llega a las 2, 3 de la mañana, que es el que viene de Brasil. Bueno, si uno es un ejecutivo que viaja por esa línea aérea y llega a un hotel tradicional, tendría problemas, porque por más que tenga un restaurante... Sí, porque no tienen abierto restaurantes y demás. En el express funciona igual a las 24 horas. Entonces, si uno llega a las 2, 3 de la mañana, se puede sacar un sándwich, preparar una hamburguesa, tomar un café, sacar hielo, gaseosas, bebidas alcohólicas. Lo que sea, porque las 24 horas es el mismo hotel. Funciona exactamente igual. Y confort, por ejemplo, tiene gimnasio, tiene pileta. Gimnasio, sauna, piscina, tenemos en el full service. En el full service. Tienen una piscina impresionante, que ahora cuando llega esta época, digo, es ideal para... Ustedes ponen las mesitas alrededor, para comer a la noche alrededor de la piscina. Tienen un bar para hacer un after office allí. Sí, es una opción hermosa para el ejecutivo. Normalmente cuando... Y siempre lo digo en primera persona, porque yo viajo mucho a Buenos Aires para visitar empresas. Normalmente cuando uno termina de visitar una empresa o de hacer una presentación, tipo 6, 7 de la tarde, salvo que uno haga deporte y pueda salir a correr, no hay muchas opciones en una ciudad donde vos no vivís. Entonces si vas al hotel, la opción que te queda si uno toma un hotel tradicional es que haces zapping en tu habitación. En cambio un hotel como el full service, con ese espacio, con 400 metros cuadrados de solario... Un pulmón en el medio de la ciudad. Uno puede tomar, distenderse dentro del mismo hotel, o con el gimnasio que está en el piso 20 con vista al río. O sea, muchas opciones para darle alternativas al huésped y que no piense solo en quedarse en el cuarto haciendo zapping. Ahora, contame, contame a la audiencia, el premio este, que es un premio que ustedes saludan efusivamente, porque tiene que ver, es casi, yo decía, casi como el Oscar para el cine, ¿no? Porque lo da la industria hotelera, pero en base a la opinión de la gente que para en los huéspedes, ¿no? Exactamente. Usted, uno va al hotel, siempre al retirarse, hacer el check-out, hay una serie de preguntas y todo eso va a una central. Sí, eso ya, inclusive ya se modernizó y ya ni siquiera se hace en papel. Ahora, todos los huéspedes que forman parte de Priority Club, que es el club de fidelización que tiene la cadena, son más de 50 millones de personas en el mundo, cada vez que utilizan un hotel de la cadena y que cargan su tarjeta, reciben automáticamente una encuesta que le pregunta, si bien hay algunas preguntas que tienen que ver con el estado de la propiedad, no es lo que más importa. Porque IHG, que ese es el nombre de la cadena, tiene una misión que es Great Hotel Guest Lab, o sea, grandes hoteles que los huéspedes aman. Y todas las preguntas que se hacen en esa encuesta están apuntadas a identificar hoteles que ayudan a cumplir esa misión, o sea, que ayudan a ganarse el corazón de los huéspedes. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar preguntas que dicen, ¿Te sentiste reconocido? ¿Te sentiste querido? ¿Volverías a ese hotel con tu familia? ¿Lo recomendarías? ¿Te llamaron por tu nombre? Preguntas que tratan de identificar si el hotel le dio un tratamiento personalizado y se logró ganar el cariño de ese huésped o no. ¿Vos sabés que eso es clave? Yo a veces cuando viajo, a veces por cuestiones que uno ha viajado a países y ha vuelto al mismo hotel. Y cuando vos ves que te sentís reconocido, que te vienen a saludar y que a lo mejor no se acuerdan de tu nombre en el momento, pero si se acuerdan de qué país venir y vos te sentís como, decís, pucha, vale la pena volver, ¿no? Sí, es difícil que uno se acuerde a lo mejor de la marca del LCD o de cómo estaba orientado el cuarto, inclusive hasta la misma dirección de un hotel. Pero hay hechos que marcan, que quedan grabados en el corazón. Yo siempre les cuento a los chicos una experiencia que viví en primera persona. Yo tenía dos chicos, tenía dos nenas, ahora tengo a Mateo el tercero. Y viajamos en una oportunidad a un hotel de la cadena, al Intercontinental de Buenos Aires, y viajamos con mi esposa embarazada. Miento, no estaba embarazada, teníamos dos chicos nada más. Volví a ir al año y medio, a los dos años, y la persona del desayuno me dijo, ah, César se agrandó a la familia, ¿cómo se llama? Hola Luz, hola Ángeles. Lo estudió, no sé cómo hizo, pero... Y él es el tercero, Mateo, trajeron un osito de Intercontinental y se lo regalaron a Mateo, que debe haber tenido un año. Y entonces, si vos me preguntás, ¿había o no había salmón rosado en el desayuno? No me acuerdo. Si había o no había huevos revueltos, no me acuerdo. El desayuno sé que era bueno, pero eso no me lo voy a olvidar más en la vida, porque lo más importante para uno, ¿qué es? Los chicos, las familias. Totalmente. Y de repente que el hotel, que yo fui dos años atrás, y vuelvo a ir en otra oportunidad, y se acuerden de mi familia, se acuerden de mí, esas son cosas que uno intenta entrenar y que intenta que los chicos que uno toma en el hotel lo tengan como prioridad. Porque las rutinas se aprenden, pero eso que es mucho más que va al corazón son cosas difíciles de enseñar. De cualquier manera, nosotros todavía vivimos una ciudad, como digo yo, abarcable, donde todavía se ha mantenido ese formato de calidez a la hora de atender. Pero uno entra a cualquiera de los dos hoteles de la cadena y realmente el personal es así, descálido. Y eso hablan los huéspedes del Holiday Inn Rosario y del Holiday Inn Espros Rosario. Nosotros, cuando vemos, leemos las encuestas o cuando comentan del hotel, si bien ambos dos, porque las dos propiedades son, objetivamente son muy atractivas, tienen facilidades y tienen una arquitectura que ayuda a que el huésped se sienta bien, lo que el huésped nos hace saber siempre en sus mails o en sus comentarios es la personalización, el cariño, el afecto que dan los chicos. Y eso es una prioridad para nosotros, la búsqueda de esas personas que gustan del servicio. Contame el premio que se llama Torchbeer, que es una estatua hermosa. Sí, sí, eso viene a ser traducido como, sería el pase de la antorcha. El pase de la antorcha, es cuando alguien le cede a otro. Claro, como en las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Como IHG sería, el simbolismo sería que IHG dice, bueno, nuestra misión es ganarnos al corazón de los huéspedes, vemos que ustedes lo están logrando, tomen la antorcha y sigan con la misión adelante. Ese es más o menos el simbolismo. Ustedes ahora tienen tres, porque tienen dos ya en el tradicional y uno en el express. Claro, el año pasado cuando ganamos por primera vez, yo con eso estaba pero re feliz. Y este año cuando nos avisaron que había la posibilidad de que ganemos, y bueno, el full service obviamente no bajamos nuestro nivel de servicio, al contrario, lo hemos mejorado. Así que yo estaba convencido que el full service va a ser galardonado nuevamente. Pero cuando me dijeron que el express, un hotel nuevo que no tiene tres años, recién en diciembre cumplimos los tres primeros años, eso fue emocionante, porque es un hotel que ya de por sí no tiene mucha cantidad de personas, porque los chicos que trabajan en el express son 40, 45 más o menos, 45 personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que tienen una oportunidad de ganarse el corazón de un huésped, se multiplican para hacerlo. Y contame para terminar, porque nos marcan tiempo, digo, ¿cómo están trabajando los hoteles este año en Rosario? ¿Viene mucha gente? Ustedes tienen un público muy particular. Anualmente viene como los años anteriores, a lo mejor un poquito menos, porque por ahí uno ve que hay muchos fines de semana largo, como ahora el que viene, tenemos una buena ocupación, pero se da un fenómeno que, como nosotros somos hoteles corporativos, cuando viene una semana que tiene un feriado, esa semana, los días de semana que nosotros hubiésemos estado llenos, se baja mucho, porque no hay empresa que quiera visitarnos o hacer sus negocios una semana corta.